No sé si se habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas y no te voy a volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez Ese tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, un poquito frío No sigas dando la mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñe en frente Todo lo que siente Me jure que no tiene nada y no se ve Baila, 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 que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas y la pena te volveré Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez Ese tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede dejo Bajo las nenes de otra ciudad Pero les corre a mi flow Las niñas curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirar no nos entendemos Yeah No entiendo mucho, pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas y la pena te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, solo una vez Ese tengo motivo pa' volverte a ver La música suena con DJ Tate